Queremos contarle a los ciudadanos de Yopal que gracias a una gestión que hizo nuestro señor alcalde logramos que nuestro ejército nacional aprobara el Circo Colombia, el Circo del Ejército Nacional. Vamos a estar llevando alegría y seguridad al sector de la bendición. Este circo cuenta con un pelotón de 22 hombres en el circo y 36 soldados que dan seguridad. Así que darles esta buena noticia a todos los habitantes del sector de la bendición. Decirles que para el señor alcalde es muy importante la seguridad en este sector. Esperamos también todas las familias yopaleñas acudan a este sector para disfrutar del Circo Colombia. ¿Por cuánto tiempo va a estar este circo siendo parte del sector de la bendición? Bueno, el compromiso inicial es que sea durante el término de un mes con posibilidad de que se extienda hasta los dos meses. Agradecerle a nuestro coronel Realpe, al general Walter Giraldo, que han estado muy pendientes también al Batallón de Acción Integral. Durante el mes de mayo hicimos la solicitud y hoy se ve materializado este sueño para todos los yopaleños. ¿Cómo va a ser el ingreso precisamente de la comunidad? Bueno, decirles a los ciudadanos y a todas las personas que es totalmente gratis las funciones del Circo Colombia. Tienen un aforo de 600 personas, así que pueden llevar sus hijos. Hay tres funciones diarias, del día martes al día domingo. Vamos a tratar también de descentralizar el Circo en algunos sectores. Fue lo que acordamos hoy con el Batallón de Acción Integral y todo esto en beneficio de los ciudadanos de Yopal. Secretario, ¿por qué cosa que tiene que ver un Circo con la seguridad de Yopal? Ampliemos esa información. Bueno, entonces decirles principalmente que estamos tratando de atacar todos los temas de inseguridad también desde lo preventivo, acercando a las familias, generando esa confianza con las instituciones y sobre todo porque, como les digo, este Circo Colombia cuenta con un pelotón de 36 hombres que están custodiándolo y van a estar ahí durmiendo, viviendo ese mes en el sector de la bendición y van a estar recorriendo y patrullando sus calles, haciendo labores de inteligencia y esto con el fin de que los ciudadanos de ese sector se sientan más seguros y tranquilos. Le están dando respuesta a las solicitudes de la comunidad que pedía a Gritos la presencia de más fuerza en este sector y pues bueno, ahora vienen con algo añadido que es alegría y risa. Así es, esta es una situación pues que nos causa mucha felicidad sobre todo porque a veces es un poco difícil de acuerdo a la funcionalidad y a la misión del Ejército Nacional, ellos cubren más temas del área rural pero gracias a que el Circo Colombia va a estar en este sector vamos a contar con esa cantidad de hombres que van a estar haciendo patrullajes en este sector y llevando alegría a los niños de este sector que están vulnerables. Bueno, secretario, ¿cuándo llegará el Circo Colombia? Bueno, ya del día de hoy ya estábamos estableciendo el cronograma, la idea es que ya lo vamos a tener funcionando los primeros días del mes de noviembre y esperamos que todos los ciudadanos de Yopal acudan a este espectáculo tan importante. Recordemos que el Circo Colombia es uno de los elementos insignia de nuestro Ejército Nacional y va a traer mucha alegría a muchos niños de Yopal.